Gracias por ver el video 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 ¿Qué te ha traído aquí en vez de estar en la playa de vacaciones? Joder tío, pues es muy importante Muchísima gente, de verdad, luchando por lo que queremos y por lo que estamos enfadados Es genial, es como vas a estar en la playa, ¿sabes? Mucho mejor esto, mucho más relajante, ¿dónde va a parar? ¿Y qué le dirías a todos esos políticos que se niegan a escucharnos o que parece ser que no nos ven? Claro, que vengan aquí a andar con nosotros y que digan qué pasa A ver cuántos somos Que los cuenten con las manos, que los cuenten Vale, muchas gracias Vale, muchas gracias ¿Qué te ha traído aquí en las manos, que los cuenten con las manos, que los cuenten con las manos, que los cuenten con las manos? Y no sé qué decirte ahora mismo. Estoy tan emocionado que no sé qué decirte. Tan emocionado, ¿no? ¿Cuánta gente cree que hay hoy más o menos por aquí? No, yo sé, calculando así, por encima, pues no sé, unas 50.000 personas. Unas 50.000, ¿no? A lo mejor la televisión dice que somos 1.000 o... 1.400, sí. 1.500, ¿no? Sí. Y todos esos políticos que parece ser que se niegan a escuchar la voz del pueblo y las propuestas que estamos haciendo, ¿qué le diría a todos esos políticos si les tuviese ahora mismo delante cara a cara? Pues que dejen ya a un lado la corrupción, que trabajen por el pueblo, que yo creo que hasta ahora lo han tenido muy fácil y no han hecho nada por el pueblo, muy poco. Tan solo han hecho algo cuando las vacas estaban gordas, pero cuando ha llegado la época de la crisis de las vacas flacas nos están apretando mucho las clavijas. Los que menos tienen, además, ¿no? Exactamente. Parece que los ricos siguen teniendo superávit de beneficios, miles de millones cada año, y la crisis pues siempre la pagan los que menos tienen, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es así. Lo que pasa a la putada es que ha sido toda la puta vida así, pero es que ahora es cuando más se nota. Ahora los políticos es cuando no han dado la talla. Están, pues eso, viviendo en el limbo, esperando las elecciones, que por desgracia le seguirán votando una gran cantidad de gente, no lo que quisiéramos nosotros, pero esto es así, pero vamos, esto es un movimiento muy espontáneo, muy fuerte, y está, vamos, a mí, desde que tenía 20 años que íbamos a las manifestaciones contra el franquismo, esto me ha surgido de repente y es acojonante. Es acojonante. No sé qué decir. No tengo ya palabras. No, todo muy bien. Muchas gracias. ¡Fasta, crisis, no la apagamos! ¿Puedo pasar con mis compañeros? Por favor. ¿Tiene acreditación de prensa? Es que soy freelance. ¿Tiene acreditación de prensa? O sea, he estado aquí hace un rato, he estado en todos los sitios, he estado hasta en el centro. Yo acá a tordenes que te doy de nada. A mí me han dicho que si la creencia no se hace nada, no se hace nada, no se hace nada. A ninguna forma. No hay libertad de prensa. Ya. Tanta policía para ir a por los indignados y nadie para ir a los corruptos. ¿Qué policía? Lo que se llama son derechos sociales, justicia, libertad, libertad de expresión, o sea, lo que es el futuro, lo lógico, lo razonable y, sin embargo, la policía reprime la inconsciencia del pueblo y no actúa nada contra los políticos, contra los corruptos. 64 diputados por corrupción, Partido Popular, Partido Socialista. Esto es una mierda, una mentira, es una mentira. Te lee la Constitución Española y es que es mentira. Leerosla, leerosla, que me la he leído hasta el artículo 9 y he dejado de leer, porque es que es mentira todo. O sea, es mentira. Y yo lo que flipo es que la gente vote al Partido Popular por mayoría absoluta. O sea, es absurdo. La gente ya ha perdido la razón, vota a la peña, pues yo que sé, por la corbata, por la corbata, o sea, por yo que sé, como que es el del Madrid o el del Barça. Pues yo soy del PP o del PSOE y ya está. Y sé de fútbol, de carrera, de caballos y ya está. Es lo que hay. Y pues nada, a ver si os venís aquí a protestar un poquito con las manos en alto de su vez de la civil pacífica. Y ya está, que nos den de hostias y cuando ya caigamos a hostias todos reventados 500, pues ya a lo mejor la peña dice, oye, pero ¿qué pasa con este grupo? ¿Qué pasa con este grupo de indignados que recibe hostias y se levanta aún así y dice, oye, pero de verdad que es que queremos la justicia que es que debe de ser? Pues bueno, a ver si así se anima un poco el tema. Y seguiremos aquí, a ver, ¿qué pasa? Normalmente va a opinar estando vacaciones, no jodas, tío. Está el príncipe subiendo las niñas al barco, pobrecito. Es que no lo hace ningún padre nada más que él. Pero cuando le preguntan si va a hacer un referéndum por la república, su alternativa es decir, tienes un minuto de gloria. L'ombrera. 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 Porque esta es una movida de audiovisual. ¿Sabéis los chiringbolitos que hay para que no pasen los coches? Bueno, pues él estaba hablando, no lo he visto, he tropezado y estaba cayendo con la cámara. Y me he dado cuenta de eso y entonces me he dado la vuelta y me he dado la vuelta y me he dado la hostia. Me he dado la hostia. Me he dado la hostia. Para salvar la cámara de Nicky. Y ahora ahí, me ha pegado un policía. Vamos, ya. Cabrones. ¡Fuera! 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 Bueno, tío, ¿qué tal? Pues aquí ocupando la plaza. Otra, no la que deberíamos, pero ocupando espacio público. ¿Por qué estás aquí, tío? ¿Por qué crees que toda esta gente está aquí? Porque estamos hasta los cojones, porque eso hay que cambiarlo y porque había un trato, Infosol debería estar ahí y nos lo han quitado, así, porque Rubalcaba le ha salido de ahí, por lo tanto, toca cambiar. ¿Algún mensaje para Rubalcaba? ¿Para las elecciones? Que tiene un marrón que te cagas. Muy bien, y por último, ¿crees que la gente se va a quedar aquí en esta plaza mayor? No, obviamente no. Hay que volver a Sol, que es el tema. Gracias. Se inicia la primera asamblea de esta plaza mayor. ¿Quién sabe si será la última? Hay que hacer pancartas, que lo griten ahí, hacer pancartas. Solo quería decir que muchas gracias por estar aquí, porque de verdad, yo no esperaba tanto apoyo, y ha sido increíble. Muchísimas gracias a todos. Nos han prohibido caminar por la vía pública. Se empezó haciendo distinción entre turistas y autóctonos. Se creó la situación más cómica y lipollezca que he visto en mi vida. Finalmente, y otra vez, hemos terminado dándoles una legión de sensatez. Compañeras, compañeros, enhorabuena. ¡Fascistas, compañeros, ¡fascistas, a suelozca! ¡Fascistas, a suelozca, a suelozca! ¡Fascistas, a suelozca! ¡Fascistas, a suelozca! las armas. ¡Quiero un trabajo! ¡Quiero un trabajo! ¡Soy en la escoria! ¡No sabéis, ¿no? La minoría escoria. ¡Quiero un trabajo! ¡Quiero bajar el suelo! ¡Para poder vivir en condiciones! ¡Tu jefe está en una escoria! ¡Quiero trabajar!